El parque madrileño se notó ayer una subida del 1,87% al cierre de la sesión, con lo que el IBEX 35 logró acumular dos jornadas consecutivas de repuntias para las caídas de los últimos días y rozó un nivel de los 8.000 puntos, a la espera de la decisión que adopte hoy jueves el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés y el inicio de la cumbre del G20 en Londres. En el resto de Europa, los principales indicadores también lograron anotarse repuntes, aunque más moderados que Madrid. En concreto, París repuntó un 1,15%, seguido de Frankfurt 1,13% y Londres 0,75%. Subidas también al otro lado del Atlántico. La base anioquina inició ayer el segundo trimestre de 2009 con optimismo, después de conocerse los datos relativos en el sector manufacturero y el vivienda en Estados Unidos, mejores de lo esperado, lo que favoreció una alza del 2,01% en el Dow Jones de Industriales. Ese índice bultrátil, que incluye algunas de las mayores empresas estadounidenses, añadió 152 puntos y finalizó a 7.761,60 unidades. A pesar de ese avance, mayor de lo que esperaban los economistas, la actividad se ha contraído en ese sector durante 14 meses consecutivos. Por último, en la principal bolsa de Asia, la de Tokio, cerró esta mañana su índice Nikkei también en verde, con alzas de 4,40% hasta alcanzar los 8.719,78 puntos.